Entre el 2007 y 2011, el Partido Socialista, cero, a Barrio Vivo. Entre el 2011 y el 2016, el Partido Popular, 293.880 euros a Barrio Vivo. Por lo tanto, lecciones ninguna. Nosotros creemos que Barrio Vivo hace una gran labor y que merece que se le financie con estas cantidades que hemos pagado, ojo, en una situación de bancarrota, sacándolo de otro tipo de actividades, como se hace mucho en el gasto social. Para Fernández, el PSOE y Fernando Silva no pueden dar lecciones de nada, ya que el ayuntamiento es quien más paga, mientras que la Diputación y la Junta de Andalucía no designan ni un solo euro a la ciudad y que también mantienen deudas con Barrio Vivo. Por otro lado, el equipo de gobierno se ha mostrado confiado en que pronto Barrio Vivo pueda haberse beneficiado de los programas del Plan Nacional contra la Droga que se encuentran actualmente bloqueados por unas alegaciones que se presentaron en otra ciudad. Saben perfectamente, tanto el presidente como los miembros de este colectivo, que seguimos apoyándolo y que si saliera en lo que queda de año ese dinero va a ir destinado a ellos, porque nadie mejor que ellos en el campo de Gibraltar y en la ciudad saben hacer esa labor de prevención. Y, por supuesto, corroborar que cada vez que han estado apurados, cada vez que este ayuntamiento ha estado en disposición de poder aminorar esa deuda, se le han ido haciendo pequeños pagos parciales para que se puedan ir aliviando y solamente desear por parte tanto del alcalde como del equipo de gobierno que mejore la situación, que esperemos que no solamente sea el ayuntamiento de Algeciras quien le pueda ir aliviando con esos pagos parciales, sino también la Junta de Andalucía, que tiene una deuda y así salió hace pocos días también en un medio de comunicación, y así salió.